36-43 del segundo tiempo, 0 Chile, 0 Argentina Canicia, falta la tuya Canicia Batistuta, me gusta, Batistuta, pegarle, Batistuta ¡Gol! ¡Gol! ¡Viva Argentina! ¡Gabriel Omar Batistuta! ¡Argentina 1! ¡Chile 0! Batistuta lo tuvo antes Y aquí aguanta la carga y le pega sobre la salida de Toledo La pelota que da en la base del palo y la Argentina que pasa a ganar 1 a 0 Habíamos destacado algo del equipo argentino Que a su actitud, más allá de las precauciones en la mitad de la cancha De no desenganchar a los volantes El equipo argentino jamás renunció a atacar Damas y caballeros Ganó Argentina Con gol de Batistuta A los 37 minutos del segundo tiempo Argentina tiene 4 puntos en la Copa América 1 a Argentina